Yo te dije, mira, él es mi pana, pero él no te valora. Mira, si tú fueras mi novia, yo te presumiría con mis amigos. Él tiene tiempo para ti, él tiene tiempo para su trabajo, para sus estudios. Pero nacemos también estás con él y él no sabe valorarte. Valórate como mujer. Yo puedo ser tu novia. Porque Santelena es chiquito, dedicado a todos esos cuervos, sí. Todos sacan su orquesta, yo también quiero la mía. Desde Santelena, provincia 24, algo distinto. Daniel y su orquesta, el éxito. La orquesta de la ocasión. Sí, 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 sí. Cada vez que yo salgo a la calle, voy con mi chica bonita. Ella es una hermosa muñecota, con una bella cinturita. Tengo un pana atrás de ella, siempre veo likes con su nombre. Como cuervo le comentan, que chica tan susto. ¡No, no, 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 no! ¡Con mi propio pana! ¡No puede ser! Cruzeta, 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 no seas mal pana, ella es mi amor. Cruzeta, cruzeta, no seas labioso, por Dios. Cruzeta, cruzeta, yo soy el macho en su corazón. Cruzeta, cruzeta, te voy a meter un trombo. ¡Es trombo, es trombo! Suenan los cueros, Lucho Manuel. ¡Manta, allá vamos! Y bien, decía mi mamita, sandía grande, nadie come solo. ¡Sí! No, o sí. ¿Es para qué? La que te pone a cumbiar. Daniel hizo fiesta. ¡El éxito! ¡Para que no bailes, pero bien sabroso! ¡Ay! Uy, te cuento que la vez pasada la he ido a visitar. ¿Qué pasó? ¡Ya te ponía, ya te ponía, ya te ponía! Otro día pasé por su barro. Andaba dando vueltas a mi chica. Le decía que yo era un mal nojo. Que ella no me merecía. Siempre ella se cruzatea. Y me saca pica en su coche. Yo tengo un buen motito. Y nada más la compró mi papá. Y nada más la compró mi papá. ¡Ah! ¡Ah! ¡O es que más y bien la compró! ¡Ya, ya, me parece una buena! Verás, loco, verás. Antes de mi chiquito, algún día te voy a encontrar. Así sea en el tablazo o afuera del día. ¡Un saludo grande para mi linda gente! ¡Te maná, 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 maná! ¡Maná! ¡Eh! Cruzeta, cruzeta. No seas mal pana, ella es mi amor. Cruzeta, cruzeta. No seas labioso, por Dios. Cruzeta, cruzeta. Yo soy el macho en su corazón. Cruzeta, cruzeta. Te voy a meter un trombón. ¡Ya te dije, loco, ya te dije! ¡El trombón, el trombón! Algo más incierto. Sí, 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 también, también. ¡Ya lo sabes! ¡Harta referencia! ¡Daniel y su orquesta! ¡El éxito! ¡Y el productor de productores! ¡Néstor! Por favor Molina, Bien Records. Ustedes me van a hacer ganar mucho dinero. ¿no?